Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Michoacán, Canirac, Gilberto Morelos Favela, expuso que las movilizaciones de los normalistas provocan pérdidas a los prestadores de servicio del ramo de al menos dos millones de pesos por día, por lo que solicitó a las autoridades que resuelvan el conflicto. Las pérdidas económicas sobre todo las hay en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia. Bueno, y en este caso, en algunos otros puntos, se afecta a los negocios. Muchas veces se dice, ah, es que se afecta a los empresarios, pero al final los más afectados son nuestros trabajadores, en el caso de los restaurantes. En otro tema, explicó que con la feria gastronómica que se realizó en días pasados, en la que participaron 60 empresas, se obtuvo una ganancia de un millón ochocientos mil pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.